Una de las grandes fortalezas de Metrobacesa es sin duda su cartera de suelos en desarrollo urbanístico, tanto por su tamaño como por sus excelentes ubicaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. La responsabilidad principal del área de suelo es el diseño, planificación y desarrollo de estos proyectos, lo que hacemos de manera consciente de la necesidad de alinear los intereses de la compañía, sus accionistas y sus clientes con los de las ciudades en los que desarrollamos estos proyectos. Por este motivo, hace unos años creamos el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible, focalizado en asegurar que la sostenibilidad esté presente en nuestros desarrollos desde el principio del proceso. Estamos en un momento en el que nuestras ciudades están afrontando retos enormes para poder adaptarse al cambio climático, para poder avanzar en descarbonización y otros grandes desafíos ecológicos que tenemos. Por eso, en el Departamento de Desarrollo Urbano Sostenible nos pusimos en marcha hace un par de años para poder afianzar ese compromiso. Por ello, hacemos partícipes a la ciudadanía de nuestros proyectos y de su evolución. Abrimos nuevas vías de comunicación para poder explicarles nuestros avances, todo con el objetivo último de integrar las mejores ideas, las mejores prácticas y soluciones ante el gran reto que tenemos de la sostenibilidad urbana. A día de hoy, tenemos siete grandes proyectos en importantes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia o Coruña. Es una suerte para mí, desde el punto de vista profesional y personal, poder trabajar con los mejores en equipos de referencia, en temas de participación, innovación urbana y gestión sostenible de suelo. Y poder generar esos espacios de diálogo y de aprendizaje entre todos los agentes que ya estamos trabajando en la transformación de la ciudad, sin duda es lo más enriquecedor. Partiendo de visiones distintas, llegamos a lugares comunes y podemos afrontar el reto de la sostenibilidad alineando nuestros esfuerzos.